Y vamos a seguir con lo que sucedía en Gran Canaria, en el Cerral y Terol, y ahí va la segunda parte de dicha prueba. El Cerral y Terol, y ahí va la segunda parte de dicha prueba. El Cerral y Terol, y ahí va la segunda parte de dicha prueba. El Cerral y Terol, y ahí va la segunda parte de dicha prueba. Vehículo 44 de Luis Geray Méndez, José Carlos Miranda, con un tiempo de 1.05.03.3, terminar el puesto 25. Vehículo 45 de Manuel Santana, Santana Pedro Benítez Garbán, terminar el puesto 22 con un tiempo de 1.03.22.9. Vehículo 46 de Juan Carlos Quintana, Codeán Suárez, Lozano, terminar el puesto 31 con un tiempo de 1.06.27.8. Vehículo 47 de Efraín Ascani y Adolfo Santana, no pudieron terminar dicha prueba. Vehículo 48 de Antonio Santana, de Antonio Santana, no pudieron terminar el puesto 26 con un tiempo de 1.05.312. Vehículo 49 de Efraín Ascani y Adolfo Santana, no pudieron terminar el puesto 22 con un tiempo de 1.05.03.4. Vehículo 50 de Toyota, Estadle, Daniela, Enrique, Brito, José, Pérez, Martel, terminaron el puesto 23 con un tiempo de 1.05.03.53.5. Vehículo 51 de Efraín Ascani y Adolfo Santana, no pudieron terminar el puesto 28 con un tiempo de 1.05.480. Vehículo 52 de nuestro compañero Germán Hitler, Pérez, Patricia González Hernández, terminar el puesto 36 con un tiempo de 1.07.45.5. Vehículo 53 de Javier Rivero, Adrián Dragosario, Medina, Conacanol, Clio Sports, que no pudieron acabar dicha prueba. Aquí vemos el Mitsubishi Golfo, vehículo 54 de Manuel Vega, Naira Melian, con terminar el puesto 45 con un tiempo de 1.11.08.8. Vehículo 55 de Toyota, Estadle, de José Antonio Morales, García Cristo Guedes, con un tiempo de 1.09.28.7. Vehículo 52 de puesto 55, 41, perdón, vehículo 42, vehículo 56, puede terminar en el puesto 46 con un tiempo de 1.10.0.14. Vehículo 54, vehículo 58, Sonda Civic de Gilberto Hernández, Moisés Rodríguez, que no pudieron acabar dicha prueba. El 59, Sonda Civic de Adai Santiago y Adai Acosta, también tuvieron que coger el camino al abandono. Aquí vemos al vehículo 62. Vehículo 62. Vehículo 62, pues que también tuvo que coger ese FIA 1 Turbo de Alicia Acosta y Borja Santana, también se tenían que retirar por avería. Vehículo 61, Sonda Civic de Agustín Rodríguez Pulido José Fernández Sánchez Morales, Termina en el puesto 38 con un tiempo de 1.08.16.2 La gente bien abrigada Vehículo 62, Cepillo 205 Cali Sebastián G. Martín, Iván Ferguera Fuente Terminaba en el puesto 39 con un tiempo de 1.08.31.2 Vehículo 63, Hyundai G de Alexis Mendoza Lorena Cano, Terminaba en el puesto 37 con un tiempo de 1.07.50.0 Vehículo 64, Hyundai G de Cristian Castellano Morales Elby García Torres, del puesto 43 con un tiempo de 1.10.0.3.3 Vehículo 65, Toyota Corolla de Fermín Gutiérrez Aridian Martel Martel Tenían que retirarse por avería Aquí vemos el vehículo 66, Toyota Stale de Jorge Suárez González José Mauricio Suárez Peña Puesto 30 con un tiempo de 1.06.17.1 El 67, SSA Ibiza de Jaime Land Lento Ramírez Víctor Manuel García Puesto 29 con un tiempo de 1.05.58.0 Vehículo 68, Despedido 306 de Blas Jesús Marcaro Montoteo Cángel Moisés Musa Con un tiempo de 1.08.44.6 Puesto 40 69, Versicloen AX de Jonathan González López a Domingo Silva Puesto 48, 1.13.07.3 Puesto 49, Versicloen AX de facilities Puesto 49, Versicloen AX deoundedり Dimeys Gracias.